Ya estamos aquí pequeños gigantes de televisión Y ahora sí que venga Miguel Ángel con sus compositores La canción número uno que va a cantar Miguel Ángel se llama Poquito a poco de Carlos Taffinder Mucha suerte, mucha suerte Carlos Y la número dos se llama El Cursi de Aldo Ulises Delgado también Muchísima suerte Miguel Ángel está en posición y a cantar Porque no me quiso, porque me he dejado por su culpa Me he encontrado así Y por cosas del destino en mi camino Mira ahora me tope contigo Y lo olvido y me da la alivio niña Porque solo me has hecho sufrir Cada uno te extraña verme Y que te veste de repente Poquito a poco me he vuelto un loco por ti Y que no se acabe el día que esto no termina Poquito a poco mis labios se amoldan a ti Tú la pasión y el tequila curarán mi herida Poquito a poco me he vuelto un loco por ti Y que no se acabe el día que esto no termina Poquito a poco me he vuelto un loco por ti Y que no se acabe el día que esto no termina Poquito a poco me he vuelto un loco por ti Y que no se acabe el día que esto no termina Lo que a poco me he vuelto un loco por ti Y que no se acabe el día que esto no termina Y que no todo loco por ti Que no hay que irte mi niña Le dice mi vida chiquita, mi cielo regálame un beso, y la voz le cambia con tono chiqueado, no puedo aguantar, yo no sé cómo te va a matar también sin disimular, cuando la escucho me llegan las náuseas, quiero vomitar. Le dice baby, chiquita, preciosa, mi vida, mi cielo me come de miel, ahora que ya no te veo, me muero de ganas de verte otra vez, chiquita, bella, mi gordita, hermosa, si tú no me llamas, te llamo después. Hay que trombosa, cuelga tú primero, no quiero dejar de escucharte, bebé, todos los días es lo mismo y este curso y cada vez es más ñoño, parece mucho. Le dice baby, chiquita, preciosa, mi nombre, pocosa, estrellita de miel, hace más de una hora que ya no te veo, me muero de ganas de verte otra vez, chiquita, bella, mi gordita, hermosa, si tú no me llamas, te llamo después. Hay que trombosa, cuelga tú primero, no quiero dejar de escucharte, bebé, todos los días es lo mismo y cada vez es más ñoño, parece mujer. Miguel Ángel, Miguel Ángel y la canción El Cursi. Venga por favor, venga por favor, los compositores, a ver, voy a, a ver flaquito, tú que no has hablado. No, ni voy a hablar, qué bárbaro. Pues yo no sé a cuál irle, las dos me encantaron, está muy difícil, muy difícil. Oye, yo quiero, yo soy tu ídolo Miguel Ángel, cantas increíble, las dos canciones son geniales y definitivamente la interpretación mata, me encanta, soy tu ídolo, soy tu fans, me fascinas. Oiga, ¿a qué tiempo, por favor, me gustaría la votación? Yo pienso que la segunda agarró mucho más fuerza. Me gustó la dos, Raquel la dos, Flaco la dos, no me hagas eso, Dios mío, te piden las dos, pero... Quiere decir que hay un empate por parte del jurado, hay empate, que suba el señor Rubén Galindo, por favor, a desempatar. ¿Qué dice el público? Gali, la producción vota por la dos. La número dos. Eso es lo que dice la producción.